¿Cómo inscribirse en el Partido Demócrata? Primero, entramos a www.cervel.cl Bajamos. Pinchamos en Afiliación a Partido Político en Formación o en Trámite de Extensión. Luego, pinchamos a Afiliación Clave Única. Bajamos. Ingresamos nuestra Clave Única y aparece la ficha de Afiliación. Seleccionamos al Partido Demócrata y así generamos la solicitud, con lo que terminamos el trámite. Y ya somos parte del Partido Demócrata. Partido Demócrata.